La Secretaría de Salud del Estado continúa ofreciendo chequeos médicos a la población masculina. Ligiarse Padilla, titular del Sistema de Salud de Guanajuato, informó que siempre es una oportunidad para enfocarse en la salud de todos los hombres y promover su bienestar general. Por ello, las unidades médicas de primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria 1 promueven las atenciones enfocadas en su salud del varón, con acciones como chequeos médicos generales, con la toma de la presión arterial, colesterol, triglicéridos y niveles de azúcar en la sangre. Arce Padilla agregó que se ofrece orientación acerca de los factores de riesgo para cáncer de próstata, a fin de promover el bienestar emocional y mental, ofreciendo charlas o talleres sobre manejo del estrés, ansiedad y depresión. En prevención y educación se distribuyen materiales educativos sobre la prevención de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer. Además de mantenerles informados sobre las prácticas de salud preventiva y seguir las recomendaciones médicas adecuadas, la Secretaría de Salud considera lo importante que los hombres acudan a las unidades médicas para solicitar un chequeo más amplio y así prevenir padecimientos que los puede incluso salvar de una enfermedad que los postre en cama. Para Noti13, Gaby Bárcenas.